Toro, mañero, rocillo, por pasado el guampa entera Jamás cruzó la realera por pastear en campo abierto Y andaba en lo más espeso grabando como una fiera El hallarlo era presagio de una desgracia cercana Pues señala mala maña como trombo daba vuelta Y el flete en una carrera lo levantaba en la sasta Tenía la guampa manchada, varios fletes en suave Nadie lo quería correr y el pillador más mentado Volvió una tarde quebrado y el bestia se fue otra vez Colgué la vida a los tientos, ya era un duelo entre los dos Ese bravo y volvedor voy a seguirle mi trenza Acabo con mi paciencia y orgullo de corredor Mi flete un saíno frontino, veterano y buena rienda Atrevido pa' la hacienda, más arisca, más bueno Lo tapé con el coleto y me largué por la senda Ya bramaba en la ralera y me le fui contra el viento Corré un norte y ni le cuento, él fue mi mejor aliado Lo encimé con el caballo y ahí no más le sé ni tiento Pensé en castrarlo pa' güey, pa' curar sus herejías Pero al ver tanta porfiria las astas rayando el suelo Me enterré mi caronero hasta el mango y de una ida El cuero de aquel rocillo lo guardo pa' mi recuerdo Ocho brazadas, seis tientos, reliquia que es un primor Hoy el bravo y volvedor entra de adorno en mi apero ¡Suscríbete al canal!